... Les cuento que estuvimos en la provincia del Chaco participando del segundo congreso internacional sobre discapacidad en el cual participaron innumerables disertantes que dejaron su aporte Vamos a ver la nota de que se trata Bueno, estamos en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco a 1.010 kilómetros de la capital federal un poco lejos, pero tratando de acercar distancias en el país y con el mundo Estamos llevando adelante el segundo congreso internacional sobre discapacidad es la segunda edición la primera que se hizo dos años atrás, en 2011, fue un suceso igual que este 2.500 personas inscriptas, ahora estamos en 2.300, 2.500 Emocionado porque tenemos mucha gente y han superado nuestras expectativas Este es un congreso que nosotros lo pensamos para 2.000 personas porque pensábamos que la capacidad física del lugar donde lo estamos desarrollando superó ampliamente esto, estamos cerca de las 2.400 personas y no sabemos dónde colocarlos Bueno, para nosotros como provincia anfitriona es un gran gusto recibir la provincia del Chaco, hoy realiza el segundo congreso internacional de discapacidad con disertantes que son 13, provenientes de 6 países aparte de la República Argentina 13 disertantes internacionales, 30 nacionales de distintos lugares del país y después muchos locales tener reconocidos especialistas de Cuba, de Estados Unidos, de México, de Brasil, de España, de Uruguay verdaderamente nos inspira Es motivo de este congreso el referido a la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad y a través de prácticas sensibles y saludables procurar un mundo mejor, con mejor calidad de vida Encontrarnos para debatir problemáticas actuales que de alguna manera representan la voluntad de hacer cosas por las personas con discapacidad y los niños y las niñas con necesidades educativas especiales y su familia presupone realmente en estos momentos una necesidad La historia pedagógica nos acompaña y transita versus un paradigma histórico que nos ha acompañado el paradigma del déficit Nos ha interesado a nosotros ver lo que el niño no hace, lo que no es capaz de hacer y se nos olvidó el otro Es la distancia que existe entre lo que el niño hace por sí solo y lo que puede llegar a hacer con ayuda del otro En Estados Unidos la educación especial originó, se fundó, por quienes? Los padres de familia Pero no puedo concebir que en el campo de la justicia donde se norma la moral del pueblo no se ejerza un debido proceso en relación a las personas con discapacidad El primer congreso internacional a nosotros nos sirvió de insumo o herramienta para establecer políticas de Estado Y obviamente la inversión que se realiza implica claramente revalidar la aplicación de la Convención Internacional y el ejercicio pleno de sus derechos Y lo nuevo de la Convención es que es una mirada de derechos humanos que hace que los derechos sean universales, indivisibles y que estén garantizados por el Estado pero además obliguen a toda la sociedad por igual Si nosotros estamos hablando de que la Convención Internacional es un tratado de derechos humanos mientras no lo tengamos todo el tiempo presente no estamos compartiendo el paradigma porque ese es el horizonte que tenemos que tener en todas las actividades en los comercios, en las escuelas, en los cines, en el subte, en los medios de comunicación El rating no implica calidad El rating no implica que lo que se está viendo es lo mejor que se puede ver Y tal vez un programa con poquitito rating tiene mucho contenido y ahí hay que defender ese espacio Un programa con mucho rating se autodefiende Un programa con poco rating está casi condenado en las reglas de la televisión ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! El mensaje para todos, para los padres, la familia, los profesores, los docentes es que podamos cada vez incluir más, integrar que ese es el objetivo justamente de este congreso El próximo congreso será el tercero en el año 2015 tendremos otra infraestructura porque estamos inaugurando un centro de convenciones de excelencia más una nueva infraestructura hotelera y obviamente esto nos va a permitir tener más participantes y tener mejor calidad desde el punto de vista del espacio físico para hacerlo pero verdaderamente la calidad se inspira en las personas y acá hay mucho amor y una atmósfera increíble de trabajo, cooperación y lo resume todo en unas palabras que son Gracias por existir Gracias por existir a todos ustedes que inspiran las mejores prácticas para todos nosotros No, no, uno más grande Bien, los distintos disertantes y conferencistas que participaron de este congreso transmitieron ideas y conceptos muy claros con respecto a lo que es la inclusión y la plena participación Un concepto fundamental que se sustuvo durante todo el congreso es que se debe tener en cuenta la opinión y las decisiones de las personas con discapacidad Así es, se les debe dar la palabra para que puedan ser escuchados y no interpretados Esto también se debe a que hay una subestimación de las capacidades que tienen de la invisibilidad que es uno de los primeros factores que atentan contra las personas con discapacidad y esto se puede observar no solamente en el conjunto de la sociedad sino que también en políticos, en profesionales y en personas que asuman responsabilidades de tomas de decisiones Por eso que el tema de la discapacidad esté en el marco de un congreso internacional es lo que puede generar un cambio realmente de actitud en esta sociedad Así que ahora vamos a ver qué está haciendo Fena Le quiero agradecer a la gente del Chaco que nos facilitaron el viaje allá y que siempre son tan amables por nosotros Así que le mando un abrazo y un agradecimiento especial a Jorge Pachecoi a Mirta Montes, a Verónica Perrone y a José Lorenzo Muchas gracias a ellos que nos ayudaron Para nosotros siempre es muy importante viajar al interior Ustedes saben que se nos hace difícil a veces que no viajamos todo lo que quisiéramos Así que cuando viene ayuda de cada uno o de las gobernaciones o de las instituciones o de las secretarías de turismo para nosotros es muy importante y les agradecemos mucho Bueno, a ver profesora ¿Qué está haciendo la gente acá? Estamos haciendo las flores Bien, bien Están los ramos Todos levantan la mano así, levantan toda la mano No, digo, ¿por qué levantan la mano? ¿Estuvieron haciendo cosas? A ver Sí, sí, están acá, mirá Ah, mirá Esto se desmadró Íbamos a hacer los... Que al final es un ramo de flores ¿Dónde los muestran? Pero como no iban a ser prendedores Sí, pero viste Yo propongo que ellos disponen No, porque hagan los prendedores que les dijo la profesora Están haciendo acá los prendedores Están en proceso O sea, se están dejando todos a la profe Te dicen profe ¿Cómo te dicen a vos? ¿Se ven ahí bien? Te dicen profe Profe, doctora Doctora Se están dejando todos a la profe, doctora Pero a esta profe, no a esta No, y acá tenemos el ramo Este ramo al final dijimos que van a ser los prendedores y el ramo también lo van a usar para la obra ¿Sí? O sea, que la utilidad la va a tener ¿Sí? La profe de teatro que dice que sí, que los van a usar Al... ¿Los van a usar? Sí Aquí la habla, y habla, y habla, y habla No sé, vamos a ver Después voy a ver lo que hizo Sí Bueno Vamos a... Ahora vamos a... Ahora voy a dar paso a la doctora Cotiñola para que desarrolle este tema que es algo que a mí me preocupa Tuve muchas No muchas Pero sí, dos o tres Este... Situaciones en las que papás me han contado sobre esta cosa que es terrible que es el bullying a chiquitos que tienen discapacidad Ustedes saben que la infancia a veces es muy cruel La juventud a veces más En los colegios secundarios pasa mucho más Y tremendo Pero se hace mucho más crítico cuando se trata de personas con discapacidad Porque en realidad A lo que estamos tendiendo todos y lo que estamos tratando de propagar todos es la inclusión y la igualdad de oportunidades Lo que repetimos tantas veces acá que está en nuestra escenografía Esto es todo lo contrario Esto es un acto brutal de discriminación Que tienen que controlar las autoridades de los colegios y también los padres Los padres de los chicos que practican el bullying y los que son víctimas del bullying Así que vamos a ver qué tiene para decirnos la doctora en cuanto a este tema Primero, muy buenos días a todos ustedes Feliz primavera para toda la Argentina Y la verdad que vamos a ponerle un manto de piedad para tratar un tema tan difícil y fundamentalmente tan caro los sentimientos Porque vos, si sos papá, si sos familiar si trabajás en la docencia te vas a dar cuenta que esto es mucho más recurrible de lo que habitualmente incluso se da a conocer Por eso hablar del bullying Primero lo que tenemos que tener realmente muy claro ¿Qué es el bullying? El bullying es ni más ni menos que el acoso físico o moral que debe ser persistente en el tiempo y que se da entre pares no entre superiores e inferiores Esa es otra clase de tipología que encuadraría en otra figura y no en el bullying Y el bullying asociado específicamente a la educación como bien dijo al inicio del programa nuestro querido Fena dijo que esto es mucho más lamentable grave, absolutamente complicado y conflictivo para resolver y esto es lo que vamos a hablar hoy cuando se trata de personas con discapacidad de niños con discapacidad de adolescentes con discapacidad ¿Qué pasa? ¿Cómo debiera funcionar? ¿Y cómo funciona? Vamos al cómo funciona y después les digo cómo debiera funcionar ¿Cómo funciona hoy día? Si bien no tenemos una normativa específica hace que todas estas situaciones hagan deslindar responsabilidades Por un lado cuando el hecho de agresión se desencadena dentro del ámbito dentro de los muros de la escuela la responsabilidad exclusiva de todo lo que allí sucede ya sea en cuanto a acoso en cuanto a daño físico o en cualquier otra circunstancia que afecte a un alumno es responsabilidad exclusiva de la escuela Cuando decimos de la escuela la escuela es una casa es un edificio ¿Quién responde por esa persona? Esa persona que no tiene entidad jurídica sino que depende ya sea del Estado o de un organismo privado particular Fundamentalmente son los directivos de la institución quienes son responsables de todo lo que sucede y como la pirámide jurídica se encamina desde arriba hacia abajo quienes debieran liderar esta situación son ni más ni menos que los profesores Y acá funciona de la siguiente manera y es lo que hoy pasa más allá de que yo les vaya a contar algo que le falta todavía un poquitito así chiquitito media sanción nada más de la Cámara de Senadores para hacer ley la Ley Nacional de Bullying que esa nos va a servir como herramienta fundamental para que existan mecanismos de defensa para que existan un encuadre legal y nosotros podamos simplificar al bullying como una irregularidad Bien, este proyecto de ley que al que yo les decía mencioné hace un segundo se sancionó a finales del 2012 ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación todavía los señores senadores no le han dado el resto de sanción que hace falta para que un proyecto de ley que tiene media sanción sea ley y por ende por ende el Poder Ejecutivo luego lo reglamente y sea de cumplimiento efectivo en ese proyecto de ley que es el que se toma como guía aunque todavía no es ley insisto se contempla un tipo de mecanismo de sanción que tiene que ver con no estigmatizar al alumno no estigmatizar ni al agresor ni al niño o al adolescente que por maldad que por imitación de violencias familiares o que es lo que se ve en la vía pública después lo trasciende a su ámbito de pertenencia ¿cuál es? ni más ni menos que el ámbito de la escolaridad donde su mayor parte del tiempo lo pasa en ese ámbito y esto sí tiene que ver mucho con componentes psicológicos y que yo no voy a dedicarme a abordar sobre ello pero sí sé y lo que quiero que a ustedes les quede claro que los directivos de la escuela son los que tienen que dar en causa esta situación ¿de qué forma? primero el profesor tomó conciencia o el preceptor el profesor el maestro dependiendo del estadio en que nos encontramos tomó con el conocimiento de que hay un evento de agresión física un golpe una trompada un tirón de pelos o insultos que son las agresiones psicológicas psíquicas que tienen la misma entidad que un puñetazo no porque el chico no reciba un golpe y el ojo negro o el adolescente deja de tener entidad cuando nos insultan cuando nos minimizan y cuando todo eso aún más se pone en cabeza de nuestra enfermedad de nuestra patología ¿y saben dónde se da esto más frecuentemente? en las discapacidades mentales las discapacidades mentales los alumnos con autismo con todos los síndromes del trastorno del espectro autista son las víctimas número uno y esa condición y esto es lo grave de esta situación por lo que amerita que todos asumamos nuestro escupo de responsabilidad y a ustedes señores senadores sí, sí yo se los pido por favor la mitad de la sanción que corresponde denle ese empujoncito porque los directivos no tienen herramientas como para canalizar esta problemática ¿cómo la tienen que hacer? ni más ni menos que poniendo a disposición de los alumnos una consultoría que los asesore cuando tienen derechos vulnerados sea en intimidad o en la cuestión física y fundamentalmente darles la posibilidad de que ellos se manifiesten el derecho a ser oídos del niño tanto del agresor como del chico que ha sido víctima es muy largo el tema lo vamos a seguir tratando en diferentes programas porque definitivamente para aplicar una sanción que puede ser la exclusión o una penalidad que no tiene características punitivas la verdad hay mucha cosa que tenemos que trabajar todavía pero si contamos con esa ley no duden que vamos a encontrarle una salida lo más humanizada posible yo por el momento solo me resta despedirme de ustedes mandarles un gran beso que pasen este día de la primavera lindo disfrutándolo y seguimos si Dios quiere con el programa chau si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa ingresá a desde la vida punto com punto ar cliqueá en ver programas y selecciona nuestro canal de youtube ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando también podés comunicarte con nosotros cliqueando en contacto para dejarnos tus consultas sugerencias o saludos acordate desde la vida punto com punto ar ya volvemos